es un directo de nuevo donde super bueno ya estamos aquí vale tenemos a jenca en directo aquí estamos en la calle de la vida ofreciendo toda la información que puede ser de gran interés para vosotros y hoy hablamos de la soledad vienta como superar la soledad que es algo tan extendido entre nosotros desde la calle de la vida a ver primero de todo en la calle de la vida no nos sentimos solos o sea porque porque yo no creo en la soledad porque si tú estás bien contigo mismo tienes muchísimo ganado y tienes mucho para compartir o sea la soledad para mí es una idea preconcebida que yo tengo que estar con gente porque yo tengo que hacer esto con gente y yo no lo puedo hacer sola entonces claro eso ya me exige a que yo necesito a gente para mí lo más importante es que tú estés bien contigo mismo qué quiere decir si te apetece quedarte en casa y leer un libro pues lo lees si te apetece ducharte te duchas y si te apetece comer comes estas tres actividades que yo digo yo no necesito a nadie porque mis ojos son míos mi boca es mía y mi cuerpo es mío entonces que son tres cosas como muy importantes cuida tu cuerpo nutre tu visión con sabiduría no leyendo viendo y luego por último come nutre tu cuerpo entonces yo creo que si estas tres cosas las tienes muy básicas lo demás es un compartir yo comparto situaciones yo comparto aficiones o yo comparto afecto si quieres pero eso de sentirme solo en la calle de la vida yo creo que no lo valoramos primero de todo porque nos sentimos tan enriquecidos con nosotros mismos y con las cosas que hacemos que ese concepto no está yo entiendo que fuera así porque es toda esa exigencia mental preestablecida que tú tienes que hacer las cosas con otros que tú te tienes que casar que tú tienes que y es el tanto tengo que tengo que tengo que no que realmente pues ahoga ese tengo que no entonces yo creo que tienes que ser auténtico y decir ya me apetece estar sola ir a un restaurante sola comer sola o pasear sola o ir al cine sola o solo no y no pasa absolutamente nada pero claro hay un preconcepto que hay pobrecita está sola no tiene amigos y tú que sabes si yo tengo amigos amantes o o bueno o todo otro mundo paralelo o sea es que la gente juzga entonces claro yo creo que tienes que ser auténtico sí nerea significa yemka entonces que la persona que se siente sola que tiene esa necesidad es porque estas tres cosas que usted ha dicho muy claras no están alimentadas realmente el comer el ver o llenarte de sabiduría y el cuidar tu cuerpo hay que empezar por ahí para trabajar la soledad hay que claro hay que identificarnos no nerea o sea como trabajar nuestra identificación o sea y como nuestra globalidad no que quiere decir globalidad no en la persona pues bueno ser conscientes que tenemos unas manos que no las tenemos de adorno que las tenemos que mover que las tenemos que cuidar que las tenemos que adornar que tenemos unos pies que tenemos que caminar y palpar la tierra para coger esa seguridad y luego movernos en la vida con también una transmisión de seguridad y no correr por la vida o ir como una flor de flor en flor en la vida y no nutrirte de nada sino hay de adorno para eso mira quédate en tu casa es un cuadro es como decir yo necesito identificarme primero no como con mi tacto con mi cariño yo me cuido pues yo ya no voy a necesitar tanto que otro me cuide sino hay momentos que yo me cuido me sobra cuidado y voy a dar a otros cuidado o sea es que a veces las a veces lo peor la peor soledad es estar con gente y sentirte solo y si hiciéramos un análisis el 90% de la gente está con gente se siente solo o no yo no me siento solo pero bueno pero tú estás consciente con la gente o estás con tres copas o tomando algún aditivo entonces claro hay algo hay que no cuadra porque tú realmente te sientes solo porque si estuvieras con gente la gente te llena tú no necesitas llenar a tu cuerpo de historias cierto creo que creo que pasa muchísimo de hecho creo que que se enreda mucho la cosa con lo social no se enredamos mucho por miedo a quedarnos hay gente que a lo mejor no está sola pero tiene miedo a quedarse sola no es como este miedo a que lo de después siempre va a ser peor no si ese miedo a quedarse solo lo asocian mucho ustedes cuando esté viejo estaré solo a ver para mí la soledad es inexistente porque cuando tú seas viejo o no tan viejo o joven o un bebé tú siempre vas a estar contigo tu referencia eres tú vale entonces da igual la edad cronológica que tengas o la digitación que tengas entonces es como decir disfruta de lo que tú tienes contigo y luego lo que tú tienes contigo compártelo pero no por soledad por compartir que es muy diferente porque compartimos realmente todos aportamos lo mejor de nosotros si nos sentimos solos y vamos con gente absorbemos al otro y al final estamos súper solos porque somos unos chupópteros de otros unos de otros ya acaba de contestar sí disculpe no sí sí yo creo que lo que tendríamos que fomentar esta comparte lo mejor de ti con otra gente si acaba de contestar una una siguiente pregunta que le iba a hacer porque estoy como veo mucha gente a mi alrededor buscando amigos o parejas pero con la necesidad de que alguien le dé algo o sea están esperando esa persona que les salve o que les ayude o que les como que que es es que o sea como que creo que están aburridos en la vida y siempre están buscando a alguien para que les aporte algo y entonces estarán mojando un bufón un bufón que les divierta pero es o sea es como es tan ridículo yo creo que tú te tienes que divertir contigo y en cada momento de tu vida con diferentes cosas hoy me puede gustar esquiar mañana patinar pasado ir en globo y el otro tumbarme en la cama y ver una película cuál de las tres cosas es mejor da igual es cada 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 momento a ver para mí la gente que está buscando que te solventen la vida es gente que realmente va a tener un tortazo alucinante se van a caer de su grupo globo porque van a ver cambiarán los muñequitos de fuera pero la vida te la tienes que solventar tú y con tus recursos entonces porque estés acompañado por ejemplo es que cómo está la sociedad no ustedes de mara yo voy a a comer con amigos y no hablan sí y qué te ha contado este a no le he escuchado y cuál es la vida del otro a no sé entonces para qué sales ponte en tu casa vete una película o habla solo con bueno claro la en la calle de la vida trabajamos personas no nosotros somos un receptor informativo pero tenemos varias personas dentro que interactúan y varias personas fuera que nos impulsan energéticamente no a nivel funcional o sea es como decir nosotros no estamos solos porque nosotros creemos plenamente que tenemos unas vivencias unas herencias dentro nuestro que nos están ayudando ahora a tener un carácter y unas conductas entonces claro con eso vuelvo a repetir en la calle la vida la soledad nosotros no la contemplamos pero claro yo veo que la gente si piensas que por estar con mucha gente no estás solo yo no esa esa conjetura a mí no me sale es que creo creo que se confunde creo disculpa chita creo que se confunde la soledad con la individualidad que nosotros trabajamos no que nosotros trabajamos la individualidad pero en su riqueza no en su soledad no claro no pero que a ver tú estás a ver cuando tú estás bien contigo mismo necesitas a los otros para determinados momentos de tu vida no ser simbiótico y cuando vas con otra gente le das lo mejor de ti y nos reímos tal pero oye puede que sea media hora un café y adiós y cada uno a su casa a hacer sus tareas entiendes o sea es que sábado por la noche y tengo que salir o es domingo y tengo que ir a la playa pero a ti te gusta la playa no a ti te gusta salir no a mí me gusta y por la mañana hacer senderismo entonces que te estás montando que en qué globo vas a caer en depresión o vas a sacar luego el lunes por la mañana vas a llegar súper malhumorado y le echas la culpa al trabajo no échale la culpa a que no te has organizado bien tu fin de semana o sea siempre hay culpas pues como decir oye a mí me apetece estar solo el fin de semana y no estar con nadie no pues no pasa nada pero claro pero hay un cambio o sea la sociedad bueno ahora claro la gente está más sola porque se mete ahí en sus internet y claro están en colectivización pero con máquinas es una forma también de soledad pero una soledad mira más divertida porque se van a la nave 1 a la nave 2 y a la galaxia 28 y están hablando con otro bueno están solos pero acompañados y se lo pasan bomba pero en el fondo en casa están solos pero ellos no viven que están solos entonces que me dices que es más más healthy o más saludable no esta gente que está ahí interactuando y pasándoselo bomba o los que están en un grupo ahí muertos de asco criticando unos a los otros pues perdona para mí es eso los de la maquineta claro que sí sí una pregunta pregunta así la gente bebe alcohol por eso cuando sale porque se siente sola se da claro bueno hay gente que sigue hay gente porque le gusta el alcohol si yo respeto que la gente beba o que haga lo que quiera pero tienes que ser auténtico con lo que te gusta o sea con lo que te gusta y te hace feliz pero hacerlo porque a ti te hace feliz no por una obligación de que tengo que porque ese tengo que te va a pasar factura pero aquí me dicen una una me hacen una pregunta me la leo si no cuando no tienen ni familia cerca o amigos y te levantas triste a veces pues te levantarás triste por ti no porque no tengo amigos ni familia ni nada porque hoy por hoy tener amigos es la cosa más fácil del planeta lo más fácil es que es lo más fácil es me tendré en cualquier aplicación ir a buscar amigos y los encuentras así el amigo la novia el novio lo que te dé la gana en todos los colores es cierto o sea que a mí el concepto que te vaya o no te vaya eso es caso aparte no no es caso aparte pero a ver actualmente la gente está sola porque le da la gana porque bueno si tengo una historia tengo que ir con alguien pues hay grupos de mitad para hacer caminatas otros que hablan lenguas hay muchísimo pero si me quedo en mi casa diciendo estoy solo pues ahí no saco nada oye coge y busca una aplicación y sal y puede cuando hayas hecho 20 aplicaciones digas oye yo realmente esto no va conmigo yo quiero estar solo y con mi vivencia pues adelante también hay aquí una persona que dice si estás divertido creo que no sientes soledad hombre si estás divertido estás activo estás bien contigo estás todo el día pues nutriándote haciendo cosas que te gusta es que te metes en una intemporalidad que la palabra soledad claro está realmente la centrifugadora de tu lavadora pero en tu vida no oye y en cada personas que claro se sienten solas se cogen una fotografía yo que sé del novio del marido allí se quedan bueno pero como es como los internautas si están ahí tan divinos pues fabuloso el otro está en el recuerdo pues estará en el recuerdo y le llenará su soledad un recuerdo pero cuando tú te levantes al día siguiente simplemente será un recuerdo tu cuerpo no se habrá nutrido o sea esa soledad no la habrás llenado pero si ese recuerdo te invade todo y te sientes súper happy súper feliz oye pues oye mira muchos recuerdos de estos que te llevan a estar bien claro cada uno sus recursos un ejercicio un ejercicio yenka para trabajarnos la persona que se siente sola aparte de todo lo que has dicho porque es trabajar nuestra persona si yo me siento si yo me siento sola lo que haría a ver dirás uy esto es divertido o sea si yo me siento sola pues comería yo en la comida bueno es un ejercicio que ayuda mucho porque la soledad es una palabra en la cabeza la tengo que destruir entonces yo voy a buscar el habitante que vive conmigo y es imaginario entonces yo me pongo la comida y delante mío pongo unos cubiertos un plato para mi habitante entonces es como si yo siempre tengo a alguien conmigo me voy a dormir y realmente bueno pues en la otra almohada pues pongo la almohada para el habitante en la ducha me pongo dos toallas pues para el habitante entonces bueno es como decir yo voy metiendo a alguien más dentro de que yo lo voy metiendo como un juego la vida me lo va a dar en lo real lo entienden o sea es como yo digo porque me estoy desmontando esa historia de soledad porque estoy creando la posibilidad o sea entienden o sea acuérdense que siempre crecemos con lo posible lo posible es lo que me hace mover lo que me hace expandir lo que me hace pluralizar y buscar entonces jugar con esto y le puedo poner el nombre que me dé a mi la gana no le voy a poner el amigo imaginario no pero es el habitante el habitante el habitante que está pero que no se ve hombre pues hay mucha gente que tiene un marido y una mujer que lo tienen ahí delante y no habla ni nada aparece el invitado es verdad es físico pues yo me lo pongo me lo pongo ahí me lo pongo el más guapo la más guapa o lo que me dé la gana es genial me gusta mucho este juego hay una pregunta más Yemka dicen ¿y cuando sientes esa soledad porque estás pasando un duelo? a ver piensa una cosa cuando tú a ver también yo digo que siempre te tienes que poner realmente tú en la posición de que si has perdido un ser es como decir bueno si yo me siento mal enfermo abatido o por lo que sea por lo que sea me encuentro me tengo que marchar pues porque ya no me aguanto es mucho mejor irme ¿no? entonces en vez del duelo decir bueno esa persona ha tenido esa opción de liberarse pues yo tengo que estar contenta porque cuando yo creo que de esos duelos tenemos que aprender nosotros cuando a mí me pase yo quiero irme lo mejor posible ¿entiendes? o sea lo mejor posible y si esa persona había llegado su tiempo tope pues es lo que tenía que vivir entonces es como decir tengo que estar en vez de vivir un duelo es vivir como una fiesta es fuerte lo que digo pero es como vivir una fiesta es decir de partida esa persona va a estar muchísimo mejor y si es un animalito pues el animalito va a estar muchísimo mejor porque cuando yo me vaya yo también quiero mi gran fiesta donde tenga que irme mi 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 De la partida y de la llegada. Mi vuelo llegará al destino. Yo quiero la fiesta de mi destino. Ya, qué bonito. ¿Entiendes? Es como decir, yo también quiero una fiesta. En vez de quedarme en el duelo, pues mira, yo voy a pensar que, mira, a esa persona le gustaba el turrón de chocolate. Pues mira, para tu fiesta de destino, oye, mira, tómate este turrón donde tú estés. O le gustaba gazpacho. Pues mira, un bolsito de gazpacho para ti. No sé, dale fuerza para que en su destino esté fantástico. Y si los hilos conductores nos tienen que llevar a encontrar, que hagamos la gran lazada de la alegría. De acuerdo, dice. O sea, eso es importante. Y cuando, bueno, cuando se supone que estamos bien, que estamos fuertes, que estamos en un nivel de la calle de la vida, como que ya estamos bien con nosotros, que no necesitamos en sí, sino que usted ha dado mucha importancia a interrelacionarnos para dar y para compartir, ¿no? Lo mejor de nosotros. ¿Está bien que hagamos esta relación lo más posible con diferentes personas, entiendo, diferentes edades, diferentes tipos de gente, en diferentes espacios, por el hecho de dar y de compartir? O sea, es importante que tú te muevas, o sea, que tú te muevas realmente donde tú te sientas bien, Nerea. Y según cuando tú te levantes o tú vayas a un sitio o a otro, vas a necesitar unas personas u otras. Yo soy partidaria de que tenemos que usar lo plural, ¿no? Pues juntarnos no siempre con la misma gente, porque la misma gente lleva un aburrimiento realmente. Entonces, coger gente variada y de todo el mundo se puede aprender, ¿sabes? No sé, porque si tú te vas con esa gente es porque hay algo de ti que tira eso, pues voy. Pero no cada fin de semana voy a ir con la misma gente, porque eso es un aburrimiento. Es como decir, yo cada día en mi casa tengo la misma planta y se muere la misma planta y pongo la misma planta. Pero si hay una posibilidad de plantas y de colores. O yo siempre me pongo unos zapatos de tal marca porque son los mejores. ¿Pero has probado de otras? No, porque estos son los mejores. Entonces, vives en un globo. ¿Cómo sabes que son los mejores? No sé, para mí es el cambio, el no conformarnos, tenemos una visión, no sé, somos de diferentes culturas. O sea, para mí trabajar, no sé, ¿no? Lo plural, la cultura o la comida diferente también es muy importante, ¿no? No decir, bueno, soy español, siempre como lo mismo. ¿Por qué? Mete a tu cuerpo otras culturas. Eso también te va a abrir la mente. La mente, o sea, se abre con más conocimiento esa mente estancada. Y también os digo que si tú te sientes solo, no comas lo mismo, por favor. Decir, bueno, pues mira, si yo soy español, bueno, pues voy a poner un poquito de comida española y un poquito de china. A ver qué me puede aportar. O sea, haz binomios. O sea, jugando así. Sí, para nosotros la calle de la vida, ya lo sabéis, vosotras que sois profesoras de ella, es como diviértete con los recursos que tienes y haz lo mejor. ¿Me entiendes? Se me está ocurriendo algo que también ocurre. Tengo dos alumnas en las que estoy pensando que, por ejemplo, socialmente como que les da un poco de vergüenza el ir a comer solas, a un restaurante solas, o ir al cine solas, o hacer cosas que se supone que haces con pareja o que haces con amigos. O sea, esta cosa tan integrada de has llegado a los 40, 45, 50 soltera o te has divorciado y ya no tienes pareja, esta soledad que viene de no tengo pareja, que es muy extendida y está ahí sobre todo ahora que hemos abierto el grupo de mujeres como que está ahí como muy latente. ¿Qué hacemos con esta soledad que es la soltería, que es como mal visto la soltería? Esa soledad nos la marca una colectivización y ante todo somos personas y personas, da igual, o sea, para mí somos personas, me da igual que sea masculino, femenino o neutro, me da igual, somos personas, somos libres y nosotros no necesitamos a nadie para ir a comer porque la boca es para nosotros. No necesitamos ir al cine con nadie porque nosotros vamos a ver. Y lo que nos importa, lo que diga la parte social, el que diga, ay, mira, esta persona está sola, puede que tú estés acompañada y realmente quieras estar sola y por eso te fijas en esto. Muy bien, a mí también que te vas solo a comer y te encanta, claro que sí, porque no necesitas a nadie para que te nutra de malos pensamientos, porque es verdad, es que la comida es súper importante. Al cine, claro, además... Ahora ha sido la tercera, pero creo que tiene todo que ver con esto de comer, que está de comer, para nutrirme también toda la cosa de comer. Entonces, mire, va a ver, pero yo lo he dicho, o sea, la de sabiduría, ¿qué os digo? Cuanta más pluralidad hagáis, cuantas más cosas diferentes hagáis, mayores vivencias vais a tener. Bueno, tu cuerpo, tu cuerpo es cuidarlo y no es siempre igual. O sea, hoy me pongo, yo he dado un curso y veía, llevaba el pelo así, ahora me lo he soltado. O sea, son pequeñas cosas. Llevaba tres pinzas, ahora llevo otra, he cambiado de gafas. Son pequeñas cosas que nos van ayudando a cambiar nuestras escenas y sobre todo nuestra mente. La mente realmente es nuestra peor enemiga porque se mete en un rollo ahí de disco rayado antiguo, de vinilo, y ahí se empieza... No, pero si tú vas cambiando, tú la vas perdiendo a ella. Y llega un momento que domina tu sabiduría. Entonces, es importante ese cambio, ese cuidado. La alimentación es otra cosa importante. El comer, ¿qué os he dicho? Comer diferentes cosas, o sea, de diferentes culturas, de diferentes etnias. Y otra cosa muy importante, ese amigo o amiga tan magnífico que vamos a tener ahora, que le vamos a poner el plato, la comida. O sea, que yo creo que os he dado muchísimos ejercicios. Primero de todo, os digo que para mí la soledad no existe. Cuanto mejor estés contigo, más vas a dar a otros en los momentos puntuales que te apetezca realmente relacionarte. Y para mí no hay gente soltera, ni separada, ni nada. Son etiquetajes. Tú eres una persona libre, respetando una sociedad que perteneces. Pero es súper, súper importante. Sonríe, estate alegre, cuídate. Y después, comparte. Si te apetece y si no te apetece, no pasa absolutamente nada. Porque cada día estás compartiendo con tu parte más interna y con tu parte más externa. ¡Qué maravilla! O sea, ahí los dejo con todo. Es una maravilla. Con usted nunca nos sentimos solas. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Disfrutad! ¡Adiós, amiga! ¡Adiós! ¡Chao, mamá! ¡Chao! Bueno, pues es muy interesante ver cómo siempre llegamos a un foco fácil, ¿verdad? Es como todas las enseñanzas de la calle de la vida acaban, siempre empiezan y acaban en nosotras y en las cosas más básicas. En la alimentación, en el cuidado y en el dar. Y en el dar para recibir, en el dar para que alguien te dé. Y desde aquí, pues nada, Chita, un día más seguiremos hablando de este tema que es tan importante y que es como para reforzar la propia persona con todas las personas que tenemos dentro. Quiero recordar que están a puntito, a puntito, a puntito de salir los nuevos cursos de verano. O sea, están ahí en el horno y además huele muy rico este horno. Intentaremos que esta semana los tengáis todos para poder apuntaros. Ya sabéis que tenemos un montón de temáticas y profesionales. Quiero invitar, Chita, ¿por qué no recuerdas? ¿Va a estar Valery el jueves en TikTok? Eso es. El jueves, Valery, a ver, recuerda, me dice, con tanta información... Crea tu destino, ¿no? Es que ha dicho algo del destino y que ha dicho, ay, mira qué bonito, Valery va a hablar de eso. El jueves, el jueves a las 7 en Magia y Tarot o en, o si queréis, en Aprender en la Vida, pero vamos, Valery siempre entra en Magia y Tarot Sorprendentes. Magia y Tarot Sorprendentes en TikTok. Siguen un montón de vídeos y hay un montón de directos también en Cuerpo Joven, en Comidas Motivadoras, que estáis haciendo también todas las cosas nuevas súper ricas. Por cierto, lo tengo que decir, Chita, es que a mí me gustan mucho. Y nada, y Aprender en la Vida. Mascotas, 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 que Raquel hace directos y likes muy bonitos, la verdad que sí. Así que nada, y para todo lo demás, seguimos aquí en Instagram. Tenemos siempre un mail disponible, aprenderenlavida4567.gmail.com para que puedas preguntar si te interesa el contacto con cualquiera de nuestros profesionales o quieres preguntar en general al canal. Estamos disponibles siempre. Un beso a todos en un nuevo directo. Yemka con sus enseñanzas y nosotras acompañando a todos. Un beso. Adiós, Chita. Adiós. 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 Chau.